¡Qué triste desengaño a mi alma tú le diste! Mi pobre pecho heriste sin tener compasión Y hoy triste sin tu amor sólo me queda Matar entre las copas mi dolor Si tu mal proceder me ha condenado Al sufrir en silencio mi derrota Nadie sabrá mujer de nuestra historia Nadie sabrá que yo tanto te he amado Más si mi amor no puede volver a tu regazo Tal vez por el fracaso de mi muerta ilusión Abriré ya el sepulcro del olvido Para enterrar allí tu corazón Ya de mis labios no saldrá un te quiero Ni un beso que engalane a tu belleza Solo con el licor y mi tristeza En la taberna seguiré bebiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!